¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pincelada para los que no me conocen un mega saludo a todos vamos a hablar de cosas puntuales creo que entiendan que en verdad que no sirve no sirve este robot escorpión no es súper la meta del juego el gabbana es mucho mejor gente en verdad que no se dé mala vida por el escorpión porque no es que haga falta así a nivel súper saiyajin por así decirlo no hace falta tenerlo no 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 lo considero fuerte para ser sincero ups me está dando con todo ese amigo quién es el que me está dando quién es el que me está dando creo que es este creo que es este permiso no esto no es porque camina muy rápido ya que es este creo que lo mataron creo que lo mataron no voy a irme por aquí porque están todos pegados y pues me van a violar este ciclo que se despegó lo maté lo maté al final lo maté el acto me no me dejó cumplir esa esa kill considero yo gente ha sido hablándoles claro que el gabbana tiene mucho mejor desempeño en la batalla que este escorpión así que si tienen la oportunidad de sacarse un guabana o tienen un guabana por allí escondido en su hangar vayan por el guabana suelo en el nivel que en verdad que mil veces mejor guabana que él me están dando me están dando perfecto vuelo estoy accionando equivocadamente una y otra vez el módulo de sanación que me está dando que me está dando que veo que bajo la vida aunque mi amigo está casi que se muere no sé por qué se vendió pero yo voy a tratar de ir por este mal polish tool así acciona ha accionado dos veces el face shift casi que me lleva casi que me lleva no sé quién estaba al lado de él pero casi que me lleva creo que lo mataron ya no sé por qué se van y se venden gente que alguien me explique ese modo de juego tan tan desquiciante de irse a vender polis no te vayas amigo no te vayas ya lo mataron no creo que me quede mucha vida como para luchar todos como que tienen aquí face shift todos todos tienen face shift no puedo hacer nada porque todos accionan el face shift así pues es no lo vi yo sabía que hay alguien encima mío pero no lo vi de pala no lo vi vamos a sacar a amato Ah, ese fue el que maté y vino por mí, o sea, vino hasta aquí por mí, bueno, sacrificó su otro robot por llevarse mi kill. No sé si valía la pena el sacrificio. ¿Ustedes qué dicen, gente? ¿Valía la pena o no valía la pena? Pues, yo no fuese sacrificado a un robot por ir por otro robot, sinceramente. Pero bueno, quizás me dio como una amenaza fuerte y considero que valía la pena. Y tengo esta equipación, me gusta, gente, hace un buen daño. No es la más OP que digamos, no es la más OP que digamos, pero hace un buen daño que considero que es lo importante y es bastante divertida de utilizar. Creo que ya hay alguien campeando. Vamos a irnos por este lado porque mis amigos se están viendo todo por este lado. Hay muchos kamikazas en este modo de juego. Demasiados kamikazas, diría yo. Pero bueno. Este vino por la venganza. Bueno, si me lo llevo. Perfecto. Me llevo. Ese robot, gente, tiene el problema. Tiene el problema que dispara así tenga el face shift activado. Entonces eso te da una ventaja porque es algo ilógico que dispares con la habilidad activada. Son unas milésimas distantes, pero de que lo hace, lo hace. Es una vaina que me he dado cuenta. Yo lo tengo. No, no soy fanático de Ravana, gente. Hace mucho tiempo traje a la mentalidad de tener robots, de la meta. Me daba mala vida porque eso ahorita me divierto con lo que tengo. Y listo. Eso es. Ups, aquí salió alguien. Salió alguien fuerte. Vamos a hallarnos ese leash, que es uno de los más peligrosos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, pero ¿por qué me das a mí, hermano? Dale a otro, dale a otro. Venga, sacaron demasiados robots aquí cerca. ¡Critigo, critigo! Ay, yo estoy accionando ese, ese. Equivocadamente ese. Me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Perfecto. Pensé que no me lo iba a llevar. A ver, me llevo esto, me llevo esto. ¿Algo le hicieron a estas armas que se calientan más rápido de lo que se calientaban, gente? Pues yo la tengo y sé de lo que les estoy hablando. No sé si se equivocaron y la dejaron como estaban antes. Ay, estoy muerto aquí, no me voy a amar la vida, matenme. Y voy a sacar al titán. Creo que me estoy vendiendo aquí. Voy a bajar, voy a bajar. Perfecto. Vamos a ver. O sea, que voy, o sea, que traspaso. No, pensé que traspasaba esto, pero no. Bueno, si traspaso, si traspaso. Vamos a darle. Perfecto, ya no traspaso más. Vamos con este Arthur a ver si le puedo hacer daño. Esto es una pelea de escudo contra escudo. Si lo tiene más nivelado que yo, me gana. Yo creo que ya le inventé un escudo, los dos. Perfecto, ahí me lo llevé. Voy a retroceder porque viene un kit echando fuego. Y no tengo las armas activas. Y la fuerza del kit es bastante letal. Pensé que estaba más fuerte, pero no. No está más fuerte. Simplemente vino... Vino a que lo violara. Vamos a ver si me acerco lo suficiente para hacer un pedo cósmico. Perfecto. Ese se escondió. No me ha ido tan mal en la partidita. Vamos a ver. Creo que me lleva porque no tengo escudo. Sí, efectivamente me lleva. No tengo escudo. A ver, a ver, a ver. Uf, casi me lo llevo. Casi, gente. Casi, casi. Voy a sacar el mata titanes que tengo aquí. Ah, ya alguien se lo ha llevado. Bueno, qué cuentos. Ya esto se acabó. No hay más nada que hacer. Bueno, ¿para qué gastas un módulo si ya vas a perder? ¿Para qué gastas un módulo si ya vas a perder? Tiene las... ¿Cómo se llaman estas armas? Las steam. Las tiene. Si me saco lo suficiente le ofrece he hecho bastante daño, pero bueno. Esto es lo que hay, gente. Esto es lo que se consigue en este modo de juego. No me gusta mucho, no me gusta mucho. Estoy viendo aquí unas noticias que publicaron por Reddit y dice que fue acomodado la Hanberg, la Igniter y la Blaze. Y el sistema de mira también fue acomodado. Cosa que pues... No sé, pero... La mira creo que va a estar como que peor, pero bueno. No me gusta dar tantas pistoladas en el juego porque lo juego y pues me gusta el juego. Entonces no me siento bien ganando tanta peste de juego, pero no quedo muy bien que llegamos a ese sistema de mira. Nos vemos en un próximo episodio, gente. Bye, bye. Chau.